La guerra por la audiencia 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 que la audiencia cayó notablemente durante la cuarta. Pero esta serie ha pasado obstáculos mucho más severos como cuando Blanco Soto dejó la serie tras la segunda temporada, Carolina Miranda entró al quince para la tercera y el escritor Roberto Estopelo le dio un giro a la historia que la convirtió en la temporada más exitosa. Para esta nueva temporada se avanzó la trama algunos años pero la audiencia no respondió de la misma manera. Aunque se anunció que uno de los villanos más entrañables de la saga, el Teca, regresaría pero no con José Luis Reséndez, sino con un nuevo actor William Miller. La muerte del otro galán de Vicenta, el güero, Luis Ernesto Franco, también fue otra baja, desdibujando mucho la trama. Señora A05, fue un fracaso para Telemundo, Archivo al otro lado del muro Mariori de Soul Sailor y Lizzy protagonizaron, al otro lado del muro, una telenovela sobre dos mujeres que se ven obligadas a cruzar la frontera de México hacia Estados Unidos por distintas razones. Será porque Donald Trump no deja de hablar del muro entre los países vecinos pero la temática era demasiado cruda para ser entretenida. Uno cuando ve televisión busca un escape, algo fantasioso y esta serie quizás era demasiado realista en esta época como para poder disfrutarla. Al otro lado del muro, protagonizada por Mariori de Soul Sailor y Lizzy, foto, Telemundo Like, la leyenda la telenovela juvenil sería algo como una nueva versión de, Rebelde, girando alrededor de un grupo de adolescentes en un internado de gente rica que al final forman una banda musical. Había muchas similitudes entre ambos proyectos pero sin el ángel y carisma de los protagonistas de la versión que protagonizaron a Anaí, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Dulce María, Christopher Uckerman y Christian Chávez. La diferencia principal de esta nueva visión con la anterior es que ésta quería ser más realista, pero de una manera superficial ya que era una producción para televisión abierta. Al poco tiempo de su estreno, Netflix estrenó la serie, Élite, en donde fueron más atrevidos dando contraste y resaltando lo malo que fue el proyecto de Televisa. En Univisión no duró ni una semana en horario estelar cuando la mandaron a un horario vespertino. La novela juvenil, Like, no logró conquistar, Foto, Televisa, La Piloto 2, Livia Brito regresó a volar por todo lo alto en, La Piloto. La historia es más de lo mismo y la audiencia de Univisión no se vio interesada ya que no logró competir con, El Señor de los Cielos, y, Señora Acero, a pesar de a su vez ser unos contrincantes más débiles. Livia Brito, protagonista de, La Piloto D.O.S., Foto, Univisión. Mi marido tiene más familia. La historia que resaltó los valores familiares tuvo una segunda temporada tras una exitosa primera. Daniel Arenas y Surya Vega regresaron a sus personajes entrañables y aunque nos ofrecieron más de lo mismo, continuó siendo divertida. Todo esto cambió cuando se decidió alargar la producción y se desvirtuó todo. Tanto Arenas como Vega salieron de la serie, salvo en algunas escenas que dejaron grabadas y se complicó todo. Entraron nuevos actores y queda poco de lo que era la historia de amor entre Julie y Robert. Como bien dicen, de lo bueno, poco, y, Mi marido tiene familia, ya está de más. La telenovela, Mi marido tiene más familia, se desinfló rápidamente. Foto, Televisa.